Con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos a estar en cinco minutos de la tarde! Listos para comenzar este programa, por supuesto. Y agradeciéndole, como siempre, su atención en casa. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Y bueno, nosotros estamos más que puestos para comenzar con estas historias de las que tanto aprendemos, pero además, ¿qué tanto nos gusta solucionar? Por ejemplo, ¿qué le parece si hoy hablamos de embarazo? Embarazo en adolescentes. Yo creo que siempre trae preocupaciones a los padres, ¿verdad? Pues ven truncada la vida de sus hijos. Ahora, por eso que esta tarde vamos a hablar de este tema, pero además, rudo el tema, ¿eh? Por un acostón, quieren hacer papá a mi hijo. Le cuento el caso, es de Karina, quien asegura que no va a permitir que su hijo se haga cargo de educar a los hijos. Yo creo que no es tarea fácil para nadie, ¿verdad? Sobre todo, cuando los padres no se conducen por el buen camino. Y es por eso que esta tarde, nuestro tema es... Mi hijo aprendió mis mañas. Bueno, eso es lo que cree Víctor, ¿eh? Quien después de cometer varios errores, ahora dice que quiere comenzar una nueva vida. ¿Por qué sospecha que su hijo aprendió sus vicios, pero además anda en los mismos pasos que él? ¿Serán buenos? ¿Serán malos? A ver, Chimino, córrela. Vamos a hablar sobre la llegada de un bebé. Yo creo que siempre debería ser motivo de alegría, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿qué pasa cuando ese bebé llega fuera del matrimonio? Algo inesperado. Y además, por si fuera poco, con una mamá adolescente. Nuestro tema de hoy es... Mi nieta deshonró a la familia. Eso es lo que piensa Mercedes, quien está desolucionada de su nieta Alexia, porque dice que siente que deshonró a su familia al embarazarse a los 16 años de edad. Vamos a conocer su historia. Mi madre nos pone en peligro. Es lo que dice Dulce acerca de su mamá y en aparentemente... Bueno, ¿tú crees, Dulce, que para tu mamá es más importante tener un hombre que usted es? Pues, no sé qué tanto, dono, psicológico, para buscar siempre a alguien a su lado. Pero siento que nos tiene a nosotros. Pero tú, ¿te sientes como desplazada o sientes que no eres querida con tu mamá? ¿Cómo es la comunicación con tu mamá? Desde siempre. ¿Tú vas a la escuela? Sí. ¿En qué año vas? Muy bien. ¿Tú vas a la escuela? Muy bien. ¿Tú vas a la escuela?